Dice, le propuse un trío a mi esposa, con una mujer, y me lo cumplió. Ahora ella me pide uno con un hombre. Sí se lo quiero cumplir, pero pues tengo la fantasía que también me den a mí solo por mera curiosidad. ¡A la mecha! Ya, ese sí se pasó de lanza. ¿Tú qué opinas de eso? Pues, yo no sé, o sea... O sea, a lo mejor esa persona... Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo más de esta sección que todos amamos. Esposados en su canal, Entrevistados con Chuli y Cris. ¡Ay, qué emoción! Una vez más. Ya teníamos un rato que no hacíamos un esposado. Sí, teníamos como cuánto más o menos. Semanas, unas dos semanas. Algunas dos, tres semanas. Por ahí, por ahí. Es que hemos tenido ahí como que unos detallitos que hemos andado envueltas para ir para acá. Pero, de aquí para adelante, lo que resta del mes, vamos a estar como que bien activos en este canal, entrevistados. Ya tenemos algunos invitados ahí agendados, estén pendientes. Ya tenemos algunos temitas por concluir o por debatir aquí en esta sección de esposados. Para que estén bien pendientes y, pues, de hecho, no habíamos subido, no habíamos subido aquí en Entrevistados desde que, desde que dimos la noticia de que estás embarazada. Lo que pasa es que estuve... Es que la chula está embarazada, plebes. Los que no siguen el canal de Chuli y Cris, pero siguen aquí el de Entrevistados, pues, en el canal de Chuli y Cris, pues, se dio la noticia. Y, bueno, la chula me dio la noticia por medio de una broma, de una sorpresa, de un video. Fue sorpresa, no fue broma. Sí, sí, que ya me la había hecho una vez. Pero es que el Cris empezaba a creer a broma, entonces fue un choc. Entonces, si no han visto ese video, vayan a verlo al canal de Chuli y Cris. Es que te he embarazada. Estoy embarazada. Va a tener un bebé. Va a tener un bebé. Entonces, pues, una de las partes del por qué no habíamos podido subir videos entrevistados es porque estábamos como que ocupados en el tema del embarazo. Estábamos como que, pues, yendo que el doctor, que esto, que el otro, un ultrasonido. Afinando los detalles, que todo esté bien. Le estuve checando el aceite ahí, que no le hiciera falta nada. Cambio bujía y todo el pedo para que todo marche bien durante esos meses que le faltan. Nueve meses. ¿Cuántos meses llevas? Tres. Apenas tres. Tres. Faltan seis meses. Seis meses. Seis meses. La tercera cesárea y la última. Así que ni me vayan a poner comentarios de pa' cuándo el otro chula porque ya no. La tercera cesárea y la última. La última porque las mujeres que... Entonces, chule, es tu último embarazo, se puede decir. Es tu último embarazo. Tienes que hacer de todo, mi amor. Todo lo que tú quieras hacer, embarazada, dime para cumplirlo. Echarte marometas, pararte así con la panza y darte vuelta así. ¿Por qué? Porque tomarte fotos de donde tú quieras porque va a ser la última vez que vas a estar embarazada. La última vez que tú te vas a ver embarazada. Sí, plebes. Entonces, yo tengo por ahí algunas cosillas que quiero hacer contigo embarazada. Ya, ya las tiene apuntadas y toda la cosa. Entonces, quiero aprovechar porque este es el último, pues. Yo estoy muy contenta. Te quedas viendo la decoración perrona que nos aventamos, ¿no? Estoy muy... Yo me pongo muy alegre, muy feliz cuando entramos a otoño. Es como que mi época favorita del año, otoño, invierno, pero me gusta un poquito más otoño. Me encanta la vibra así como de Halloween, el Día de Muertos. No sé por qué, pero esa vibra me encanta, me encanta. Amo, no sé. Y sí como que se siente el cambio así de una, ¿verdad? Me encanta. Porque todo el mes de septiembre, pues es el mes patrio, que es muy mexicano anda uno, que en realidad, pues uno debería andar mexicano todo el tiempo, ¿verdad? Claro, nunca te has preguntado, ¿por qué el mes patrio nos vestimos de mexicanos si ya somos mexicanos? Es lo mismo que te voy a decir, pues, de que mucha gente... Ah, no, ven a pasar la noche mexicana con nosotros. Todas las noches son mexicanas. Todas las noches son mexicanas. O ahora es noche, ¿qué? Estadounidense, o qué peda. Todas las noches son mexicanas, pero pues, como les decía, ese mes, pues es como que el mes así patrio, puro México, México verde, blanco y rojo. Eso es lo reinado, amigos, antes de que me regañen, ¿eh? Entonces, entrando el mes de octubre, pues ya empiezan como que los colores, que naranja, que café, el negro, por las fechas de Halloween, pues que Halloween es hasta el último día de octubre, pero la gente empieza desde que entra el mes. Pero todo el mes se siente esa vibra, no sé, me encanta, me encanta. Luego entras a noviembre y está el día de muertos y así, no sé, me pone muy feliz. Esta temporada del año, esta época del año me pone muy feliz. ¿Vas a ir a pedir Halloween? No, pero voy a llevar a mis hijos. Pero ya me compré un vestido de calaverita y luego se los enseño ahí también. Puti calaverita. Sí, no, no, este año. Puti disfraz. Este año no me voy a dar el lujo de disfrazarme de algo tan ostentos. El año pasado me disfrazé de Selena Quintanilla, Breves. Ahora también. No, pero a menos que ahora me disfraze de Yolanda. No, pero la neta no es por nada, pero si no han visto ese video de una fiesta de Halloween, que hicimos, está en el canal Chul y Cris, neta esas fiestas. Oye, estaría bien que organicemos otra fiestecita de esas. Sí, verdad. A la gente le gustó mucho, tuvo muy buena respuesta. Lo que pasa es que el año pasado, en estas fechas de Halloween, Chul y Cris organizamos una fiesta de disfraces con los youtubers de aquí de Culiacán. Algunos fueron, algunos no, pero los que fueron se discutieron con sus disfraces. Si no han visto el video, por aquí se lo vamos a dejar arriba para que vayan y lo miren. Está en el canal de Chul y Cris y pues de una vez aprovechen, si no están suscritos, suscríbanse. De mis videos son buenos. También dejen en sus comentarios si les gustaría que este año organicemos otra fiesta similar con invitar a todos los youtubers de aquí de Culiacán. La neta, yo la pasé bien perrón ese día. La neta, yo también. Bien chilo, me divertí de todo, cada quien con su disfraz, todos jalaron macizo y pues gracias a todos los que fueron. De este, ¿qué te iba a decir? Te iba a decir algo. Te iba a decir algo, pero se me fue. Ah, otra cosa, si les gustaría ver un especial de Halloween aquí en Entrevistados, estaría chilo, no sé. Día de muertos a mí. Un especial de así como que Halloween, Día de Muertos y con, pues ustedes decidan el invitado que les gustaría tener aquí y lo hacemos y lo hacemos maquillados, disfrazados. Sí, así, sí, de todo disfrazado acá, viene acá y aquí platicando, no sé, historias de terror o algunas anécdotas de Halloween. Tú ibas a pedir Halloween de niño y esto y eso. Estaría chilo esta sesión. Comenten si les gustaría ver ese video aquí en Entrevistados. Y pues. Ahorita que lo mencionas, permíteme que te interrumpa un ratito. Yo sí iba a pedir Halloween. Tu mamá nunca te iba a pedir Halloween. No. Nunca te iba a pedir Halloween. Donde estaba la mera mate. Ah, sí, yo, pero no fue como que a pedir Halloween. Una vez fuimos a un concurso de disfraces en la ley Plaza Fiesta, creo que fue. Y nos llevó a mí, a mi hermano. El lichín iba vestido de Drácula y yo iba vestido de Diablito. Toda la cara roja, roja la cara y con el traje así, el gorrito así con un trinche. Yo gané tercer lugar, me gané unos patines y mi hermano ganó segundo lugar, se ganó una bicicleta. Ay, qué chilo. Sí, pero estábamos bien morridos, fue bien chiquito. Pero tu mamá lo pintaba, imagínate. Sí. Yo me acuerdo que antes, no sé si se acuerdan ustedes, que antes se usaban que tu mamá, no sé si te acuerdas tú, o si alguna vez a tu hermana la visión así, te ponían una camisa negra. O sea, ahora las mamás como que nos empeñamos, de hecho ahorita antes de empezar en los posados estábamos como, me pregunta mi hermano, ¿de qué vas a disfrazar a los niños? Y yo, no, pues es que quieren de esto y ando buscando el disfraz, ¿qué onda? Antes las mamás eran más básicas. Yo me acuerdo que mi mamá nos ponía una playera negra, toda negra, grandota, de mi papá de preferencia, de ella, no sé, y nos hacía el pelo así con un cepillo. Hasta que nos quedara así y nos pintaban negro aquí y así, y éramos brujas. Ya nomás se acababa el día y arrapa el pelo porque ya no se lo podían desenredar a la chica. Ya éramos brujas y me acuerdo que mi mamá nos llevaba al centro a mi hermana y a mí y éramos tan alboroteras, o sea, nos encantaba tanto Halloween, nos encanta tanto Halloween que nos regresamos con cartones de dulce flares. Este año vamos a llevar a los niños. Es pues que el año pasado también los llevamos y lo fue muy bien, nomás que los llevamos un poquito tarde. Sí, pues es que el año pasado sí nos desocupamos tarde. Ustedes dicen si les gustaría que grabáramos un video pidiendo Halloween. Un video de Chuli Cris donde todos ahí disfrazarnos, desde el proceso de disfrazarnos o el maquillaje que nos hagamos cada uno, nosotros, nuestros hijos, y pues grabar un vlog allá pidiendo Halloween estaría perro. Aunque muchos de aquí de Culiacán tienen la costumbre de agarrar precisamente ese día para andar tirando huevazos. Para andar haciendo maldades. Pero bueno, ya no vamos a hablar como que mucho de ese tema porque ese lo vamos a dejar para el especial de Halloween. Como ya les dijimos, dejen aquí en sus comentarios si les gustaría ver un especial y pues... Y con qué invitado les gustaría. Y con qué invitado les gustaría. En esta ocasión, pues, como normalmente cuando recién empezamos esta sección, hacemos la dinámica de poner una historia en Instagram donde pedimos, pues, agarramos un tema y ya pedimos a ustedes que nos manden sus anécdotas o lo que hayan pasado sobre ese tema. Si no nos sigues en Instagram, van a estar apareciendo por aquí abajito para que participes también en este, en estos tipos de videos, pues. Ajá. Y el día de hoy agarramos un tema que... Está bueno, está bueno. Está bueno, está cachondín. Vamos, vamos a esperarnos un poquito para que nuestros seguidores nos estén escribiendo ahí en la... Sí, 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 sí. En la, ¿cómo se llama? En la cajita de preguntas porque ahí la dejamos, entonces, pues, vamos a esperar. Está cachondín. Por mientras, me voy a preparar un cafecito y prepárense, quédense hasta el final de este video porque esto se va a poner ardiente. Ya volvimos, amigos. Nos preparó un cafecito porque los que son de aquí Culiacán saben el calorón que está haciendo allá afuera, pero como aquí tiene todo el día prendido el aire, está haciendo fresco, está fresco. Cuando llegue el recibo, ahí les voy a, les voy a pedir el paro, ¿no? Ahí le vamos a pasar el número de cuenta. No, este, pero ya no sé si, hoy noté que el clima ya está un poquito más agradable aquí en Culiacán, yo no está haciendo ese calor como que tan sofocado. Ay, porque no ha salido para afuera, pero asoma una pata para afuera para que veas cómo la metes toda sudada. Salí 10 segundos y me subí al carro. Ay, ya. Y me dio poquito aire, sí. Oye, y con este calorón, ¿cómo te has sentido ahí con el embarazo y acá y allá? No, 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 la neta, la neta, amigos, es, no hombre, de hecho ahorita te estaba comentando que hoy amanecí muy contenta porque ya no siento esa flojera tan extrema que me daba días atrás. O sea, ya te alivianaste. Era una flojera, please. Ya va a parir. No, era una flojera que yo no podía ir conmigo, con mi ser, no me daba, no, 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 era una flojera, yo nomás me la quería pasar acostada, así, y hoy no, hoy, hoy pues me levanté, llevaban los niños a la escuela, bueno, los llevamos, me puse a limpiar y limpié el cuarto de nosotros, el de los niños, dejé la casa limpiecita y ya luego me dormí un ratito. ¿Te acuerdas que del embarazo, del chuletín, a mí me dieron síntomas? No, te dieron síntomas. ¿O fue del anterior? Del anterior, del que perdimos. Ah, sí. Te daban, y ahorita. Andaba vomitando y donde decía me atarantaba, en ese entonces dábamos show en el malecón. Y en el parque. Y en el parque, y a medio show me atarantaba y hola. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es el síntoma que ahorita yo estoy notando de ti? Y que, ¿cómo que aborreciste los tacos que fuimos a desayunar en la mañana? Sí. Pero esos tacos, son los tacos del chuy, muchos de Culiacán ya, esos tacos, ustedes saben que son los tacos los de chuy, plebe, los de chuy. Los que están en el mero tianguis, en el mero tianguis ahí. Ahí, ahí esos, los perrones donde, no, hasta se me antojaron otra vez. Entonces, en la mañana a mí se me antojaban mucho. Y le dije al Cristiano, pues vamos con el chuy. Y me dijo, no, no, dices que, ay, no se me antojan tanto. Cuando al Cristiano 3 también le encantan esos tacos, le maman esos tacos y se me hizo raro, pues. Y algo que hay en cuenta, pues es que los ha de aborrecer por lo del embarazo. Y, por ejemplo, a mí ahorita yo algo que aborrezco es el huevo. Y a mí sí me gusta el huevo, yo desayuno huevo. Ah, con razón. Huevito rancho. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. Con razón aborreciste el huevo. No, te voy a bañar con café, ¿no? Pero el huevo, pues, así como que, ay, me da mucho asco. Yo pensé que tenías colesterol o algo así. ¿Por qué? Porque los huevos ni los tocas. Te voy a pegar. Un chistorín. Un chascarrillo. Un chascarrillo, tranqui. Pero, qué raro, ¿no? Que está curioso que a los hombres también le den los síntomas de repente. Sí, fíjate, yo nunca pensé que esa cosa pasara. O cuando te cae mal alguien, que estás embarazado y alguien te cae mal. Bueno, ¿no te pasó que alguien te cayera mal de repente? No. Aunque sea por una pequeña temporada. No. ¿No? No, a ti sí va. Sí, tú me aborreciste un día. Bueno, en un embarazo. En un embarazo. Oye. Pero bueno. De este, ¿qué bien se te ve el café? No te estoy 18. No, el café que preparaste se ve que quedó bien bueno. Otro chistorín. Me hubiera pegado. No, tú también te ves bien. Bien bonita. No me imagino ya de que vas a parir. Oye, la que ya se tardó mucho es la de arena. Bueno, ya casi cumple año el José Chuy ahí en su panza. Lo que pasa es que ya están esperando que cumple el año. Y ya para cuando sea su primer año ya. Ya. Le va a salir así. Pum, sorpresa. Pum, ni papelito. Le van a salir a la Yaren de agarra. Pum, ni papelito. Sí, ya todo. Saludos al Josie y a la Yaren. Ya plebes, ya casi todo nace el bebé de Josie y a la Yaren. Así que les mandamos todas las buenas. A lo mejor para cuando salga el video este ya nació. Ya plebes. O para el día siguiente. No, no se sabe. Sí, oran mucho por ese bebé que viene en camino que ya pronto, pronto ya lo vamos a conocer todos. Ahí vamos a estar en primera fila. Al Josie Chuy. Al Josie Chuy. Es que se llama José Jesús. José Jesús. José Jesús. Es un nombre muy bonito. Pero el Josie ya saben cómo es, pues. No, pero es de cariño, pues. Yo no creo que le digo así. Cariño, cariño a Chuy. Cariño a su tío Cristian, el del Josie Chuy en el mundo. Sí, sí, sí. Saludos. Saludos al Josie. Fíjate, todavía ni sale. A los compadres, a los compadres. Todavía ni sale, todavía ni sale el Josie Chuy y ya lo estamos agarrando aquí. Ya, ya, es que para que sepa lo que viene. Para que sepa lo que viene. Aquí venimos a chingales, mi hijo. No crean que vas a venir a ir también el Sibiriquío o la Sibiriquía que traes allá adentro. Pero todavía no sabemos qué es, así que. Espera, déjala ahí su desea que creen que yo voy a tener niña. Todavía a Inácia ya le voy planeando la trayectoria que va a llevar. Pero bueno, amigos, estamos muy contentos de tenerlos aquí. Pues yo digo que hay que comenzarnos con el tema. Ya, ya, con el tema. Hay que comenzar porque mucha gente ya debe haber visto el título y más o menos ya quieren escuchar, pues, a lo que venimos, pues. Pues, ustedes deciden, Cristian ya quiere iniciar con los temas cachondos. Ya anda, Cristian ya está más cachondo que todo. Tanto más caliente que el café que me acabo de preparar. Lo que pasa es que el tema de ahora va a ser algo que siempre has querido en el sexo con tu pareja, pero no te animas a pedírselo. O se lo has pedido y tu pareja no quiere. O no te lo ha complacido, pues. Entonces vamos a empezar. Empieza tú. Entonces. Primero las damas. Estamos en el mes de Halloween ahorita. Es que, no, pues, yo te he pedido todo lo que he querido. ¿Qué? Es que lo dice como bien serio, como de no me falta nada, no, o sea. No, pues. Todo. Pues, por ejemplo, lo más atrevido, que cosa que ya hemos tocado mucho en algunos videos o en algunos podcasts que nos han invitado, es el chiquistriquis, pues, que tú le des ahí como que acá. Muchos hombres no se animan a pedir eso, pero, pues, no se lo estoy pidiendo un extraño. Lo que pasa es que los hombres piensan que van a perder sombría, pues. Sí, pues, no. Es que resulta que un día estábamos ahí, ¿no? Voy a platicarles cómo empezó como que mi, 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 mi. ¿Cómo se dice? Mi intriga. Tu curiosidad. Sí, estábamos ahí, la chula estaba, pues, acá, me besó el cuellito acá, se bajó para acá por la panza, y acá y allá, y, pues, como que se le desviaba la cara, la lenguilla para acá, pues, y yo como que me ponía así chinito. Y dije yo, ¿qué se sentirá? Y ahí dije, ¿qué se sentirá? ¿Qué se sentirá? Y ya, ahorita, ya, a este, a este nivel, a este, ¿cómo se dice? Sí, nivel, este. En este tiempo, ya, ahorita, ya, si pasa algo, ya, yo solo me acomodo, ya la chula ya sabe lo que tiene que hacer. Ya, ya sé qué es lo que quiere. Claro, siempre, pues, un bañito, machini. Sí, siempre tiene que haber comunicación en la pareja en ese sentido, en, en las relaciones sexuales, porque es lo que es, porque si no hay comunicación con tu pareja en eso, si no le dices lo que quieres, lo que no te gusta, lo que sí te gusta, tu pareja no es adivina, nunca vas a ver, pero imagínense que estés esperando que tu pareja esté adivinando lo que tú quieres, no se puede. Pero no tiene nada de malo eso, pues. No, claro que no, no, es algo muy normal, aparte, pues, como dices, tú se lo estás pidiendo a tu pareja, no estás con el de la tienda, ahí. Pero bueno, comenzamos, comenzamos. A ver, tú, ¿y tú algo que no te has animado a pedirme? Pídmelo aquí en público. No, pues nada, lo último que te pedí, que no fue de hacer, 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 pero yo te dije que compraras el sillón, yo fui la que te dije. Yo te dije. Ven, ven por qué llegó el sillón ese aquí, el sillón que ha salido y por el que han preguntado tanto en los videos. Fuimos a comprar el comedor, ya tiene rato eso, pues ustedes saben que nos mudamos y todo eso. Y miramos el sillón ahí, yo lo miré y ya preguntó el Cristian, ¿y cuánto cuesta ese sillón? No, pues tanto. Pero yo pregunté de cura. Y lo miramos y lo miramos y yo lo miré y ya lo llegamos a la casa. Yo le dije al Cristian, cuando el señor te traiga el comedor, dile que también te traiga el sillón. Y me dice, ay, pero los vecinos lo van a ver cuando lo bajen. Ay, ¿qué tiene? No sé, lo estás comprando para usarlo conmigo, yo lo estoy comprando para usarlo contigo, no puedo usarlo con un vecino. Y ya, pues sí, verdad, ya. Si dicen algo los vecinos, les voy a decir que me duele mucho la espalda y que me acuesto ahí para que se amolde, para que se amolde la columna. Para que se ponga suave, pero eso, yo creo. No, pero fíjate que es bueno eso de que, como dices tú, la comunicación así en las parejas, porque, pues así, si a ti te gusta algo y no te animas, o hay la comunicación, pues lo cumples y lo haces, pues. O lo de los calzones también, que te diga, cómprate esos calzones. ¿Qué calzones? Los calzones que te acabas de comprar. Ah, sí, sí. Así, pues, o sea, si yo quiero algo posible, digo, pues, de que irá así, así. Sí, pues, o sea, a mí me gustaría verla acá y allá, ponte ese. Sí, o ponte la tanga azul. Sí, la azul, la de encaje, la de encaje. Sí, pues, o sea, es que le tienes que decir a tu pareja, ni como que no, o sea, no es la verdad. Pues sí. Pero ahora, pues, comenzamos, estoy ansiosa, a ver qué dicen los jugadores. Ah, sí, 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 sí. ¿Qué cuentan? Bueno, nosotros ya empezamos, ¿no? Ya rompimos el hielo, ya la chula ya me dijo como que y lo que cae allá, yo le dije lo que también acá y allá. Y, pues, es, hay mucha comunicación, no tiene nada de malo y que haya comunicación con su pareja. Y mucho menos en ese tipo de cosas, pues, al contrario, es bueno. Porque yo he conocido, conozco parejas que tienen un armamento en su casa de cosas o aparatos que se pueden usar a la hora de hacer el delicioso, pues. Y hay gente que lo mira y se sorprende o lo ve mal, ay, no, oiga, tienen esto y tienen lo otro y no, son bien corrientes. No, al contrario, eso es que tiene buena comunicación con su pareja y se cumplen sus gustos ahí en, a la hora de la calle allá, pues, no sé si me explico. Pero, bueno, vamos a empezar, porque yo aquí tengo, yo me mandaron varios, que muchos, muchos de los que me mandaron, como que, como que es el, 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 la mayoría, pues. La mayoría es, es uno, uno, uno que han pedido bastante. A la vez, este, este sí está, este sí está, este sí está como que ya un poquito más, más, como se dice, subido de tono. A ver, a ver, jálate. La neta. O sea, estamos hablando de que yo le, 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 a la chula y que, que un, unos lenguetazos se puede decir, me da pena decirlo, me da pena decirlo. No sé cómo decirlo para que no se escuche tan vulgar, pues, pero uno lenguetazos en el, en el, en el, en el nudo de globo, pues, en el, en el, en el asterisco acá. Pero este dice, que me haga un masaje prostático. Que le metas el dedo y empiezo. Pues, ¿qué otra cosa entiendes con un masaje prostático? Pues sí, según yo es que te metas el dedo y empiezo. Siéntate, no sean tan explícitas porque no van a, no van a tomar el canal de la chingada. No, pues, pues, cada quien en sus gustos va. Cada quien en sus gustos. Él le ha pedido a su pareja que le haga un masaje prostático. Sí. O sea, o no se anima a pedírselo. Pues no, nomás puso aquí a la chingada que me haga un masaje prostático. ¿A usted qué opinó? No sé si ya se lo pidió, o se lo pidió y no se lo quiso hacer, o no se anima a pedírselo. Pero, pues, jálense, jálense. A lo mejor también va a haber, va a haber ocasiones en que uno quiera hacer algo, pero a tu pareja no le gusta. Y no sé qué, ahí se tiene que respetar, o cómo está el pedro. Yo conozco una pareja que me contó un día, la mujer, que su esposo le dijo que quiere hacer un trío. ¿Su esposo le dijo que quiere hacer un trío? A ella, que quiere hacer un trío. ¿Y ella qué le dijo? Pues que no. Que no. Pero un trío, ¿cómo? ¿Su esposo le quería a su esposa y a otra mujer? Sí. Y ella le dijo que no. No, pues está como si la mujer le dijera, hey, quiero otro vato. Sí, pero es que ella también le dijo, está como si yo te digo que dos vatos contra mí, y ella le dijo que sí, que también. Sí. Sí. No, pues cada quien le va a buscar. Pero no se lo hace porque ella no ha querido. Dice, esta lo mandó una mujer, dice, hacerle sexo rudo. ¿Ella a su marido? Ella a su pareja. Pero si los hombres esos piden su limón, ¿no? ¿Quieren dar el rudo? No, pero yo me imagino que el rudo quiere ser, no sé, pues. Es que hay de rudo a rudo, ¿no? Hay de rudo a rudo, el experto, el experto. Pero, este, no, pues no sé también qué tan rudo lo quiera, pues. Si al rato le gusta que le peguen porque yo he visto, bueno, he conocido así como personas que les satisface que la mujer le pegue ahí o lo golpea ahí, pues. ¿Cómo? O no sé si la satisfacción sea para la mujer o no sé cómo está el pedo, pero, pero no sé qué pedo. O sea, el hombre que... Sí, hay videos así que la mujer lo agarra y lo levanta de un patadón ahí. Ah, sí, sí, qué pedo. No sé, esa madre no sé qué se deberá. Sí, sí. Si se dará placer la mujer pateándole ahí al hombre o el hombre sentirá placer en que la mujer lo patee ahí. Porque si uno se agarra el cuerito con el zíper y ahí anda llorando. Hay fetiches muy raros, que la gente que no padece esos fetiches o que no siente esos fetiches está raro, pues. Y hay muchos, 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 muchos. Hay gente a la que le gusta, por ejemplo, se puede decir un fetiche, hacerlo lleno de chocolate pieza cabeza, lleno de tequila. ¿De tequila? Pues sí, he visto películas de ahí que de tequila con limón y sal y que sabes qué. A mí se me hace que eso es que lo hacen, ay, tengo ganas de hacerlo con tequila, limón y sal. Se me hace que ha de ser porque anda bien gedeondo el vato o la vieja anda bien gedeondo y como que con el limón y el tequila se le pierde el saborcito. O igual como las parafilias, ¿qué es que se llaman? Las que son la necrofila, la sofilia. No, mí, háblame en español, mi amor. O sea, la necrofila es la gente que le gusta tener relaciones sexuales con gente que está muerta. Ah, no, ya te fuiste a otro extremo tú. Y la sofilia, la gente que le gusta tener relaciones con animales. Y la dice este, invitar a la mejor amiga de mi pareja. O sea, este ya se pasó de lanza. Este ya se enamoran. Invitar a la mejor amiga de mi pareja. Sí. No, ya te pasaste de lanza porque, o sea, ahí estás diciendo que te gusta la amiga de tu pareja. O que tiene alguna fantasía o algún deseo por la amiga. Que te gusta la amiga de tu pareja. O sea, estás muy manchado, la verdad. O sea, le pudieras haber dicho, ¿sabes qué? Pues te van a hacer un trío. ¿A quién le podríamos decir? Opina. Opina. Opción A. Opción A. Tu amiga. Tu amiga. Opción B. Tu amigo otra vez. Opción C. Tu amiga ya ni modo. Tu amiga y no hay de otra. O sea, que le dé acá opciones, pero ya muy directo, directo, como que sí. Está de pensarse, la neta. La neta, sí, no, no. Ponle que es una fantasía de él, pero no creo que es una fantasía de él. No creo que a la morra le guste. Como tal. Porque no sé si al hacer eso, ya la pareja, la mujer, cómo va a seguir mirando a su amiga, pues. O cómo, hey, vean cómo era la casa. Y el vato ahí, no sé, cómo que no. Pero es que mira, una mujer siempre se da cuenta cuando al hombre, cuando tu pareja le atrae tu amiga. Una siempre se da cuenta porque los hombres son tan obvios, tan obvios, que se pueden leer así, pues, como si fueran libros, así. Tan obvios. Yo y tú somos esposos. Dice, esta, que me agarre y me pegue, pero despacito cuando andamos cochando. ¿Quién fue mujer o hombre? Fue mujer, es mujer. ¿Es mujer? Sí. Ah, ¿le gusta que le peguen? Sí. Dice que le gusta que le pegue cuando están... Pues está bien, si es su fantasía o si es su feticio, no sé cómo le guste, su deseo, no sé cómo se le puede llamar. Pero despacito. Está bien, pero está bien que especifique. Despacito, a lo mejor le gusta que esté acá y que la nalgadita o qué. Porque hace mucho me toqué, me toqué con una que me dice, pégame, pégame, no, estás loca, sí, pégame, me gusta que me pegue. Le metí una chinga, convulsionándola, dije a la morada. Pégate, mamón. Y fue ese chingado, dice, este es uno, lo mandó un hombre, dice, aventarle los chamacos en la cara o tirárselos en la boca. Los chamacos. Sí, pues no decirlo más feo, pues. Los chamacos. Pues yo pienso, ¿qué opinas de eso? Pues yo digo que ahí ya depende si la mujer acepta, ¿no? Pero pues yo digo que no tienen, o sea, no es tan grave, pues. No, yo digo que depende si la mujer acepta, porque como te digo, a lo mejor ella eso lo ve como algo asqueroso o no le gusta. Hay gente a la que le da asco, supongo. Pero, pues que lo consulte, pues, con ella. Que lo consulte porque no lo quiera hacer así de, a la gorra descuidada. Y a lo mejor él quiere, como dice, aventarle los chamacos en la cara y le da vergüenza pedírselo, pues. Puede ser, pues. Entonces no se ha animado. Fíjate bien, este dice, siempre he querido experimentar con una mujer. No soy lesbiana, pero me gustaría. ¿Una mujer puso eso? Sí. Siempre he querido experimentar con una mujer. No soy lesbiana, pero me gustaría. O sea, nomás a ver, nomás a ver qué sabe. Yo creo. Nomás a ver qué se siente. Pues sí, yo creo que es eso de querer, a ver, a ver, si es cierto el mito que cuenta. Pero mucho cuidado, porque si le llega a gustar, dice ahí, pero no soy lesbiana. Pero si le llega a gustar. Se va a hacer de los papás. Se va a hacer. Que cada quien no, pero hay gente que no era, probó y se quedó. Y se hizo. Así es. Que se respeta, ¿no? Se me tocan unos chavacanos al lado. Ah, yo pensé que te hubiera tocado también. No. Ya te he dicho, ahí está la calaca, jálate ahí. Ey, amigos, vamos a aclarar algo antes de continuar, ¿no? Porque todavía quedan un chingo de fetichis. Es lo que decimos aquí nosotros, es opinión de nosotros, es nuestro punto de vista. Es lo que nosotros pensamos. Se respeta la decisión de cada uno de ustedes o sus pensamientos. Cada quien puede hacer de su, acá y allá, lo que quiera. Claro, así es. No porque nosotros digamos algo ya es porque tengamos la razón. Simplemente es nuestro, como que pensamiento. Dice, tener con mi pareja intimidad, pero bien sadomasoquismo. Pero él es muy tímido. Esta sí quiere que la sometan. ¿Qué es eso de sadomasoquismo? Pues así, golpes ya fuertes, pues. Sí. Que la marren y eso. Engató alguien. Bueno, yo creo que... ¿Te imaginas que ande y que salga la morra, está moreteada, el ojo acá, el ojo hinchado, acá partido? ¿Qué te pasó, amiga? Ojo, es que me acosté con el Joaquín. Y me pegó. Miraron mucho las 50 sombras de Grey, yo creo. Sí, pero Christian Grey tiene billete para salir el bote. Cierto, sí. Dice, ponerme panditas en el condón. Ah, ese truco está chilo. Panditas en el condón. Bueno, se me hace que está chilo. Hay que calarlo, ese que hay que intentarlo. Panditas en el condón. Es que, bueno, yo me imagino que es así como yo pienso. De que hay hombres que en su huacaya allá, y le hago a Cano bien grandote, en su huacaya allá, se ponen, se meten canicas. Unas bolitas, no sé qué sea. Como el babo de Cártel de Santa. ¿Y tú cómo sabes que él trae? Porque él ha dicho en entrevistas que se puso no sé qué. ¿Tú no los has visto, César, esas entrevistas? Ahí está, Ira. ¿Pero qué son los que se puso el babo? Las perlas y el pico. ¿Qué explícito? Sí, pues es que el babo busque las entrevistas del babo y él mismo lo ha dicho. Voy a buscar, si no encuentro ni una pinche entrevista, te voy a justiciar para que me digas de dónde supiste. Seguramente, me duele a conocer a Cano. ¿Quién te dijo? Dice, le propuse un trigo a mi esposa con una mujer y me lo cumplió. Ahora ella me pide uno con un hombre. Sí se lo quiero cumplir, pero pues tengo la fantasía que también me den a mí solo por mera curiosidad. ¡A la mecha! Ya, ese sí se paló de lanza. ¿Tú qué opinas de eso? Pues yo no sé, o sea... O sea, a lo mejor esa persona puede pensar lo mismo de lo que yo dije, de que no pasa nada si te chupan el chiquistriquis. A lo mejor esa persona va a decir, no pasa nada si te da otro acá y allá. ¿Pero ha de doler? Pues quién sabe. O le harían la prueba de la próstata y a lo mejor ya lo tiene bien entrenado. Pues no sé, o sea, supongo yo que hay gente a la que sí le entran curiosidades de ese tipo, pues de... Porque dicen, ay, pues entonces ¿qué se sentirá? Pero pues a lo mejor tiene alguna atracción por los hombres. Porque que te... Así nomás porque está medio raro. Está cañón, va. Está medio raro, pues. Dice este, ser swingers. Swingers son los que... Son los que intercambian pareja, ¿no? Pienso yo. Yo, 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 eso no, no, no se me hace buena idea. Hay, hay gente, eso se usa más ahí en el otro lado, que, que hay bares donde vas a eso, especialmente a intercambiar tu pareja. Sí. Te encuentras a otra pareja e intercambia. Pero no, no, no. Obviamente para tener relaciones y eso. Para todo, o sea, te la cambias y ya tu, tu vieja es otra. Ah, sí. Y la que era tuya pasa a ser vieja de otro lado, por ese rato. Por esa noche, sí. Y nada, ¿no? El rato es que, no, quédate con ella, me gustó más la tuya, ella nos va a echar más rato. Sí, puede pasar, pero pues así, y mucha gente lo hace. Sí. Pero ya no sabiendo que él te dijo que quiere hacerlo. Piensa bien las cosas. Piensen bien las cosas, porque imagínate. Que le cambies, que le cambies tu pareja y que el vato sea de esos que están bien reportados. Pues te la va a regresar ya como que viene acá y allá, pues. Ya tú vas a poder entrar caminando y salir corriendo, no pasa nada. A ver, dice. Quisiera hacerlo parado. Tiene que estar parado para poder hacerlo. Porque si está acá, para abajo, no se puede. No se puede, eso es de rigor. ¿O cómo? No sé, yo creo que parado, que estén parados los dos, no sé. Ah, parado, de pie, pues, de pie. Sí, de pie, no sé. Se cansa mucho uno, así. Sí, muy cansado, mejor acá. O depende, si estás joven, pues sí. Si no te tiemblan las patas y te acalambran, está bien. A ver, ¿tú tienes otro? Dice. Este es de mujer. Yo siempre he querido comprar juguetitos, pero me da pena mencionarle eso a mi esposo. ¿Pero por qué te da pena, hermosa, si? En chain, venden unos aparatos bien buenos que vibran bien machines. Y hay unos con luces, que apagas la luz y, uuuh, encuéntrame un togo y prendes la luz acá y que te correte el vato, tan chilo. Parece la película de Star Wars, porque la espada brilla. Sí, 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 sí. Yo un día compré uno y no parecía una lucierna, con un puntito nomás me brillaba aquí. No, pero coméntaselo a tu pareja que se lo comente. Sí, porque creo que no es malo, es que si tú no le dices quién le va a ir a decir, le puede decir otra. ¿Cómo que entre agarrando cubre y si compramos una acá y allá? ¡Ah, te creas! ¿O cómo ves tú? Acá en seco, pues. Sí o no, la verdad. ¿Tú qué opinas? ¿Hinciso A? Menciónale los incisos en seco. Inciso, eh, opción A, Simona La Pelona. Simona La Pelona. Inciso B, Nel Pastel. Nel Pastel. Así es. Inciso C, tú sabes. Tú sabes lo que hace, ya está grande. Dice, oye, ¿y cómo les gusta a la gente los tríos? O sea, tengo otra anécdota que me contó una mujer. Me dijo que a su pareja le gustaría verla con otro. O sea, él mirar cómo otro se está a ella. ¿El esposo le gustaría ver que alguien más le está dando a su esposa? Así es. No, pues eso ya es otro nivel. Sí, que siempre se lo ha dicho y que hasta le ruega por eso. Y no lo han cumplido. Bueno, no le ruega, pero que sí se lo ha pedido mucho. Y la mujer, ¿qué dice? No, no quiere. Ya me imagino lo que le ha dicho a la mujer. No, no, no. Yo lo hago, pero no voy a dejar que me mires. O sea, como que sí lo ha hecho, pero no lo ha visto. Pero no, yo siento que eso no, no. ¿Qué opinas de esas cosas de que a tu pareja le da la fantasía de verte con otra gente? No, pues yo opino que no te quiere. ¿Tú crees? Bueno, yo así pienso. Es tú, es tú. Yo así pienso que no te quiero porque, pues, ¿cómo le vas a prestar a tu vieja a otro vato, pues? Y tú volarte a ver. Y tú viendo ahí nomás. No, no se me hace bien. Vayan a checarse, vayan a checarse. Eso no está bien. Eso no está bien. Pero, pues, si es lo que ustedes quieren, pues, adelante. Tienes ahí más tú. Es que, como les digo, todos son como que los mismos, pues, el chiquis triquis, el siempre sucio. Hacer un trío que me chupe el asterisco, la merle, la calle ya. Tengo otra que, una mujer que dice que ella quisiera hacer un trío con su esposa, pero con otra mujer. Pues, o sea, como que mucha gente tiene esa fantasía de hacer tríos. Pues, aquí me pareció, bueno, quiero hacer un trío con su mamá. ¿Su suegra? O sea, hay de tríos a tríos, ¿no? Hay de tríos a tríos. O sea, está bien que tú digas, es que si contratamos a una persona que se dedique a eso, siento yo que ahí está como que más, más razonable, se puede decir. Porque ya es alguien que no, que no es ni tu amiga, ni tu pariente, ni nadie. Ya es alguien que a lo mejor ya nunca vuelve a saber en tu vida, pues. Y fue algo que nada más ustedes saben. ¿Cómo será la experiencia de esas personas? Pero también hay gente que, hey, hey, tu amiga, o con tu prima, o con tu compadre, y cosas así, pues. Y son personas que siguen como que frecuentando, siguen conviviendo con ellos. No me imagino con qué ojos siguen viendo a esas personas, pues. De saber de que, hey, compadre, qué rollo, güey. ¿Se acuerda cuando le dio a usted a mi esposa y la chingada había más chino, güey? ¿Qué pedo te le sacó? No, pues, está acá. No sé, pues, no sé con qué. Mira, este me recordó a una anécdota que pasamos tú y yo. Quemar mota y hacerlo bien machín. ¿Sí te acuerdas? Lo que pasa es que una vez yo me encontré un así de eso, pues, de mota. No es que uno le haga eso, no es que uno sea vicioso ni nada de eso. Simplemente, como lo que dijo ahorita la persona que quise saber qué se sentía, pues. Porque mucha gente dice que antes de hacerlo te fumas un cigarrito y te andas bien potente y bien machín y bien loco y haces de todo. Entonces, pues, nosotros quisimos calarle y yo prendí uno de esos. No supe ni cómo lo hice, pero ahí está, lo prendí. Y ya le empecé a decir cosas bien, bien así, como que bien cachondas a la chule. Y le dije, le dije, se me hace que esa vez fue cuando te dije, ah, yo le del chiquistriquis. Jálate con el chiquistriquis. Le dije, ay, no, lo tienes bien peludo. Me dijo, eso no es problema. Le dije, espérame aquí. Y me metí para el baño y en el baño tenía una maquinita yo con la que me rasuro. Y ahí todo, y ya al rato le entró la chula y le dije, qué bueno que llegaste. Le dije, ayúdame porque no me miro. Y ahí la chula le agarró la maquinita y ya, pues, pasó lo que pasó y todo bien machín. Ya al día siguiente amaneció y me levanté todo zumbado yo. Y, ah, pues, tengo ámbria, me desayuno. Ah, pues, ve a las tortillas. Y ahí voy a las tortillas. Me puse un chorro, un chorro acá largo. Cuando estaba haciendo cola en las tortillas, volteo para abajo y me miro las piernas. Unas rayas aquí, rasuradas, otras para acá. Acá unas ruedas, sin pelo, así. Inca, tú, qué vergüenza. Dije, y ahí voy para la casa y llegué. Y, chule, ¿qué pasó anoche? Le dije, ve cómo traigo las patas. Pues, tú te agarraste con la maquinita. Dice que no sabía ni lo que hacías y que no sé qué. Pero hasta la fecha yo sigo dudando de que tú me agarraste por hacerme la maldad. Pero, ¿quién te dijo que yo soy una persona que hace maldades? La que no rompe un plato, te dicen. La verdad, sí, soy bien, no sé, como mi mamá decía que era bien traviesa porque me gusta mucho hacerle maldades a la gente. Como, por ejemplo, no sé, me gusta mucho hacerle maldades a la gente de, no maldita de así, de ser mala, pues. Pero travesuras, por ejemplo, el otro día mi hermano estaba cocinando y le agarré el cabello con unas pinzas esas para voltear la carne. ¿Sí se cuáles? Sí, sí, sí. Y le agarré el pelo así, lo quité la estufa, pues. Y, ay, ay, ay. O a mi cuñada le quito los guaraches y se los aviento, pues. Le bajé el chorro. Ah, le bajé el chorro también, así hasta los tobillos. Aunque haya gente enfrente, les vale, les vale. Tienen una manera de llevarse bien. Saludos a mi cuñada, tú sabes que te quiero. Dice, eh, pero este está, está, hacer el 69, pero no me, pero no me jalo a decírselo. Pero, pues, el 69. Ese es algo como que normalón, no está, no está como que muy extremo. Es, pues, no, porque, pues, es lo más, no lo más, más, más común, pero sí es algo muy común que se hace, pues, a la hora de tener relaciones, estando ahí en el, en el, en el ambiente. Sí, sí, sí. Pues, ya, pues, empiezas acá, lo que la voltea. Empiezas a las caricias y las chingadas y ya tú solo te vas acomodando y cuando menos pienses, ya la vas a tener. Sí, 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 sí. El 69, anímate a decirlo, plebes, todo eso que ustedes quieran hacer, comuníquenselo a su pareja, ya si su pareja no quiere o algo, pues ya, ya hay, pues, ni modo, a respetar la decisión, pero sí, comuníquenselo, es importante. ¿Alguna cosa que alguna vez hayas querido y te daba pena pedírmelo? ¿Alguna cosa que hayas querido y me diera pena pedírtelo? ¿Desde cuando íbamos empezando? ¿Cuando íbamos empezando? ¿Cuándo empezamos? No sé. Pues... ¿Que te bajara los chescos, no? La primera vez que me bajé a los chescos, sí me lo pidió el Cristian, pero le dije que con la condición de que me comprara un frappé. Fíjate, me cobró por bajarse los chescos, un frappé. ¿Negocios son negocios? ¿Sabes algo baratito, un frappé? Como sea. Y una crepa, ¿recuerdas? Le dije, si me compras un frappé y una crepa, Simón, le dije. Ah, pues al rato que fue lo del chiquistri, una crepa, un frappé y unos boneless. Jálate. Y un sushi si quieres. Y ahora pido cosas como bolsas, zapatos. Sí, ya, o sea, ya casi no... El chiquitri que ya tiene rato que no acá porque ya está bien cara, ya. Ya, ya. Se cotiza, machi. Ya me cotizo. Que porque la lengua la tiene bien puntiagudita y que no es que... Ahí me salió un granito, una pura punta. ¿Ves? Por no cumplirte los antojos. ¿Cuál ha sido como que lo más... Lo más loco o el lugar más loco en el que tú dijeras, en ese lugar me gustaría hacerlo? ¿En el lugar más loco donde me gustaría hacerlo? O un lugar que tú traigas en tu cabeza que digas, y de ahí yo quisiera. A ver, el lugar más loco donde me gustaría hacerlo. No, pues no, no. No hay un lugar así que yo dijera... Que yo sintiera deseo por hacerlo en ese lugar, no. Pero yo siento que un lugar loco, loco para hacerlo sería... En un camión. En un camión de pasajeros. ¡Ah, yo tengo otra anécdota! Pero con que vaya gente, pues. No, que loco. Pero no sea, mero atrás o que vayan dormidos y jálate, manchate. Ay, no, pero está muy extremo. ¿Por qué? Pues todos van dormidos. Yo tengo una anécdota de alguien que me contó, que me dijo que lo hizo en un camión. Pero no había pasajeros. O sea, como que el chofer terminó su ruta. ¿Y ella andaba como garbanzas allá arriba? Sí, pasó por la muchacha, se subió, se parquearon y íbamos a unos recios. ¿Neta? Sí. Sí, pero obviamente sin pasajeros y así. Y ahí el camión se hizo la machaca. De todo modo. Ese es como que incómodo, ¿no? Pues no sé, hay que preguntarle. Me imagino que acá es el movimiento y hazte pa' acá, va a tapar la barra. En el, en el, no, pues es que en el carro ya, en la casa del Pulano Mangano, no, pues está bien la trayectoria. Sí, 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 estamos bien correteados. No, pues lo más, lo más extravagante o lo más acá que lo hemos hecho, fíjense las pláticas que estamos aquí y el cuñado acá atrás escuchando todo, el que nos edita. Un saludo pa' el Cesario. Aquí voy a dejar su Instagram pa' que vayan y lo sigan. Dejad tu Instagram pa' que vayan y lo sigan. También el podcast. Pa' que no te wites. El Jueves. Y vayan y se suscriban porque tienen un canal también, el cuñado y su compa, que se llama... ¿Cómo se llama, César? Carlos, su compa. César y Carlos, pero pónganle Jueves y ahí les va a aparecer también. Ahí les va a aparecer también tronados y algo así similar, temas que agarran ellos y ahí se agarran acá y ahí se agarra el cura. Jálense a suscribirse y a seguirlo porque traen buen, traen buen ambiente, buen ambiente. Ah, ¿y en qué estamos? ¿De qué? Ah, que los lugares más locos en lo que acá y allá, pues fue en una alberca de un, de un, de un hotel. De un hotel. Y en el carro. En el carro, en el carro, perdón, estacionado. Afuera de la casa de mi abuela. De su abuela. Ay, no sabe doña Delfina la vez. Oye, y cuando también en el cuarto de la prima ya en... Esa no es una cosa, está bien chila, pero ahí se nos va a contar. Ay, chulé. Sí, sí. Qué pena. Ahí no se agüita la pati de todos, ya el día siguiente me contamos. Pues hace cuenta, plebes, que esa vez andamos ahí en Obregón. Y vive en la casa, la tía del Cris, otra casa. Y acá vivían los Lichos. Los Lichos, pues son el hermano Cris y su esposa. Vivían aquí. Pero pues hace cuenta que en la casa, pues en una casa pequeña. Entonces, ellos durmían en un cuarto aquí. Nosotros estábamos en un colchón individual. Pero como que ahí no se podía mucho. No, porque nomás abrían la puerta y ahí se miraban. Sí, pues y qué tal si ellos salían al, no sé, tomar agua, lo que tú quieras. Y nos iban a encontrar ahí. Y pues ahí andábamos. Ahí andábamos. Y pues así que ustedes sí entrabamos dinero como por un motelazo o algo. Pues la verdad no pasa mucho eso. Y de este, y andábamos, y andábamos. Y que nos vamos y nos metemos a la casa de la tía Clary. Que estaba la casa donde les digo. Y ahí nos metemos y como que la gente no estaba. O ya estaba dormida. No sé, porque hay cuartos. Que andaban como que a una disco unos 15 años. Fueron unos 15 años, es cierto. Fueron unos 15 años, no me acuerdo. No me acuerdo quién fue, se ven que eran los del tomate. Bueno, fuimos y ya quemé a todo. Y ya la chica, 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 la chica. Bueno, el caso es que nos metimos al cuarto, si es cierto, estaba sola la casa. Los niños los tenía su tía Clary. Acuérdate que los estaba cuidando. Nos metimos ahí y el primer cuarto que vimos fue la una de las primas del Cristian. Y ahí nos metimos. Y ya pues cuando se acabó el show, el Cristian agarró una playera. Yo el primer trapo que miré ahí lo agarré. Y me limpié yo. Y se lo pasé a la chule. Y también me limpié. Ah, sí conocen, no sé cómo se llaman, las playeritas que son como tipo de enfermeras. Era una así tipo de enfermera, es uniforme. Ay, el Cristian el primer trapo que agarró y se limpió y me limpié yo. Y ahí lo dejamos, ahí dejamos la evidencia y nos fuimos a chingar. Vamos, lo dijimos. Y al día siguiente estábamos en la casa de la tía del Cristian. Estábamos comiendo, estábamos ahí todos en bola. No, estábamos acá en la banqueta afuera. Ah, sí. Y llega la prima del Cristian con la playera puesta. Que onda plus, que no sé qué. No, hombre, en cuanto la vimos soltamos la risa. De que se ríen, pendejos, que no sé qué. Y ya le dijimos. Pati, es que anoche hacía así en tu cuarto. Y nos limpiamos con la playera. Ay, la violencia la vi. Con razón apesta ver hija. Qué culero son, morros. Así no fui a trabajar. A la vida. Te imaginas, ¿no? Que la gente que... Alguna manchita, algo que traía. Y la gente como... Ay, qué pedo. Pero sí, la neta, muchas veces las ganas te llevan a hacer cosas que tú no quisieras hacer, pues. Pero hay que cuidarse. Cuídense machín de todo. Y fíjense bien lo que hacen. No vayan a meter la pata. Porque al rato mucha gente se arrepiente. Oh, sí. Mucha gente se arrepiente. Mucha gente se... Se pudiera decir, se echan a perder su vida. Pero yo digo que no, pues. Sino que ya como que se les complica la vida. No es que se echan a perder la vida, se la complican, pues. ¿Como por ejemplo? Pues como por ejemplo si una mujer o una muchacha tiene en su pensamiento estudiar y está estudiando la prepa y saliendo de la prepa y quiere ejercer una carrera y sale embarazada. Entonces, como te digo, no se le echa a perder porque puede seguir estudiando, puede seguir con su mismo pensamiento, pero ya es como que más complicado porque ya tiene un bebé, pues, que cuidar. Que cuidar, sí. Entonces, mucha gente, yo siento que eso no es del todo así de que, ah, te echaste a perder tu vida o vas a echar a perder tu vida. Yo digo que no, porque sí se puede hacer todo, pero sí es como que más complicado. Sí, como no, claro que es complicado. Entonces, pues, mucho cuidado, cuídense machín, échenle ganas y les gana la calentura. Jálense, hágalo donde quieran, como quieran y lo que quieran hacer, pero con cuidado. Sí, sí, amigas, sí, hay varias mujeres que dicen, es que me voy a embarazar para que no me deje. Porque, amigas, un bebé, un hijo jamás va a detener un hombre y eso está escrito con letras de oro en los libros de no sé qué, pero jamás, nunca, aunque estés casada, vamos a poner, ya casados, tenemos tantos hijos, ¿cómo? jamás me va a dejar. O sea, mentira, eso no es cierto, al hombre jamás le va a detener los hijos. No estoy diciendo de que, ay, ya me vale mi hijo, pero o sea, si ya no quiere a la mujer, pues va a ser su vida, ¿me explico? Y jamás lo va a detener un hijo, nunca, a un hombre no, a una mujer no va a detener más los hijos, a un hombre no, y no porque no los quieran, sino porque, mira, ponte a pensar, se separan el hombre y la mujer, la mujer se queda con los hijos y el hombre se queda soltero. Vuelve a ser soltero. Vuelve a ser soltero, solo, se queda solo, 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 así como monda, solo, y la mujer, no, la mujer se queda con dos, tres hijos y, pues, a batallar o tal vez estar ahí y que al hombre le pase la, no sé, no sé, pero una mujer ya se queda con más responsabilidad. El hombre también es su responsabilidad hacerse cargo de sus hijos, pero, pues, él tiene más facilidad de andar del tingo al tango, entonces, hay que pensar, amigas. ¿Qué puede decir el hombre? Ah, no pasa nada, a la semana le doy tanto, que no le falte lo que le doy a la semana, pero, pues, mientras yo puedo hacer lo que yo quiero. Claro, el hombre vuelve a ser soltero, el hombre se puede volver a poner de novio, y no digo que la mujer, no, pero una mujer siempre lo va a pensar un poquito más por sus hijos, pues, entonces. Hay algunos hombres que sí son responsables. Ah, no, no, eso, eso no está en duda. Y que sí, y que sí, se hacen cargo, pues, de lo que hicieron, pero, pero no todos, desgraciadamente. Entonces, pues, yo creo que hasta aquí va a quedar este, este video, porque ya, ya me están dando ganas de aquí en los sillones y con las calaveras y todo eso. No, no, no. Con la luz de Halloween, las luces y todo eso. No, no, yo creo que hasta aquí va a quedar este video, esperemos si les haya gustado. Pues, agarramos este tema, porque muchos, allá en la chula, le habían estado poniendo en, en, en su Instagram, o las veces que hemos hecho encuestas de qué tema les gustaría, muchos hayan estado poniendo como que este tipo de cosas, y pues, aquí lo tienen. Esperemos si les haya gustado, si fue así, dejen su like, suscríbanse si aún no lo han hecho, y comenten aquí, mmm, si se quedaron hasta el final de este video. Comenten, mmm, una carita cachonda, la que tiene la lengua así que está roja. Esa, o la que tiene los labios así como que derritiendo, así, tirando, tirando babita. O comenten el emoji que ustedes piensen que es, que es cachondo, que es cachondo. Así es, amigos, y pues nos vemos en un próximo Entrevistados o Esposados, este, como dijo Cristian, tenemos unos invitados pendientes, yo sé que estoy segura y que les va a encantar, entonces estén pendientes a este canal. Yo soy la Chule, yo soy el Cris, y otra cosita, otra cosita, antes de irnos, jálense al canal de Chul y Cris porque acabo de subir un video donde modifiqué totalmente el Guarachi Veloz. Se lo carrocé a la Chule, bien perro quedó, no lo van a conocer el Guarachi Veloz. Jálense a verro del canal de Chul y Cris, y pues, ahora sí, yo soy el Cris. Yo soy la Chule. Y nos vemos en un próximo... Capítulo. Vámonos. Queremos Halloween, queremos Halloween. Si no nos dan dinero, hacemos cochinero. Pequeño boni, pequeño boni, pequeño boni, pequeño.